Lissandra Joaquina Lissandra Joaquina Escogió otro amor Escuchó sin compasión Y se casó por interés Pero no es feliz Él vive, ella vive Como otro amor Pero su reina Piensa feliz Él vive, ella vive Como otro amor Pero su reina Piensa feliz Jamás podés olvidar Porque yo fui la primera Quien conquistó Tu corazón Jamás podés olvidar Tu corazón Eso te lo juro Y una Y gira tu cuerpo Y gira tu cuerpo Y gira tu cuerpo El mundo fue de los dos Un paraíso para los dos Nos hablamos con gran paso Como nunca nadie se amó Y recién nos separó Escogió otro amor Pasó mucho sin compasión Y se casó por interés Pero no es feliz Él vive, ella vive Como otro amor Pero su reina Piensa en mí Él vive, ella vive Como otro amor Pero su reina Piensa en mí Ay amor Estás llorando Te canto y negativo Porque no faltito ¿Por qué? Porque mi amor Yo no puedo entender ¿Por qué estoy sola? No llevo en la tumba De sorpresa Esa copa que llora En mi mesa Hecho llorando Junto de mi cabeza Lloraré Tomando cerveza Refugio Ella como yo Sírvame Un par de cervezas El resto No me importa Lloraré Tomando cerveza Refugio Ella como yo Sírvame Un par de cervezas Y de si nada Me importa Ay amor No ves como estoy sufriendo No ves como estoy llorando Amor Lloraré 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 Tomando cerveza Refugio Ella como yo Sírvame Un par de cervezas El resto No me importa No me importa Lloraré Lloraré Tomando cerveza Refugio Sírvame Lloraré Un par de cervezas El resto No me importa Siente la diferencia Atención Fragancia Lissandra La coquera ¿Dónde está la coquera? 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 Gracias por ver el video